La municipalidad se une a esta campaña que sabemos que es bastante importante difundir, ¿verdad? Entonces, a nivel municipal tenemos lo que es el apoyo de la intendencia, de los compañeros, de lo que es la campaña Blaso Verde. ¿Ya tienen ya un cronograma de actividades que se van a estar desplegando a lo largo de este mes? Así mismo tenemos la actividad durante el mes, se va a estar realizando una serie de charlas en diferentes escuelas de la ciudad de Filadelfia. También tenemos trabajos que vamos a estar realizando en la red de internados, ahora que corresponde a la ciudad de Filadelfia. Y trabajando un poco en el final de la campaña, queremos realizar una marcha, ya de paso invitar a la ciudadanía, si quieren unirse a esta campaña, en lo que quieran ayudar pueden acercarse también a la oficina, brindar su ayuda, su apoyo. Y instarle, ¿verdad?, de que todos somos responsables en lo que es el marco del lazo verde, que sabemos que se conmemora en contra del abuso infantil, ¿verdad?, y adolescente. Entonces, instarle a toda la ciudadanía también de que puedan unirse a esta campaña. Como había mencionado el hashtag de lo que es la campaña, es todos somos responsables. Y el lema de este año es más me escuchas y hablas, más me cuidas. Eso es lo que lanza un poco también el Ministerio de la Niña y la Adolescencia este año. Entonces, están todos cordialmente invitados si quieren ayudar, si quieren unirse. Como había mencionado, el 31 de mayo queremos hacer una marcha, ¿verdad?, en contra del abuso de los niños, niñas y adolescentes. Y culminar también con un acto en conjunto con todos los niños, con las escuelas. Queremos instar también a toda la ciudadanía a que, como mencioné, puedan unirse a esta campaña, haciendo sus denuncias en la mínima sospecha que tengan de que un niño está siendo abusado, violentado. Entonces, que puedan acercarse. Está la oficina de Codenny, ¿verdad?, que está por calle Buquerón, esquina Agondra. También tenemos las otras instituciones, ¿verdad?, que están trabajando con nosotros día a día, mano a mano, ¿verdad?, que son las instituciones, el Ministerio de la Defensa Pública, la Fiscalía. También está el Fono Ayuda, que es el 147, donde pueden llamar, incluso si tienen miedo, o muchas veces la gente no quiere acercarse por el miedo a la represalia. Entonces, pueden pedir que se realice esto de manera anónima, ¿verdad?, que se mantenga su identidad de manera anónima y realizar su denuncia. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomera Automotores, Classic Motos.